¡Suscríbete al canal! Es el espectáculo del Circo Ataide, el cual también va a tener una entrada gratuita y otras sorpresas más que nos estuvieron presentando esta mañana. También cada fin de semana en la Plaza del Mariachi habrá un artista diferente, algo totalmente nuevo para esta edición 2016. Pues ya no les contamos más, así que los invitamos a ver todos los detalles. La Feria Nacional Potosina La más grande celebración de San Luis Potosí está lista para abrir sus puertas del 12 de agosto al 4 de septiembre. Nuestro estado se viste de gala para recibir a las miles de personas que llegan a la entidad para disfrutar de esta gran fiesta de todos los potosinos. Y me acompaña el presidente del Patronato de la Feria Nacional Potosina, el señor Rafael Villalobos. Es un placer que nos está acompañando, platícanos un poquito, pues ya se presentó de manera oficial a FENAPO en su edición 2016. ¿Qué sorpresas vamos a tener? Tenemos una presentación con una nueva producción del patinaje sobre hielo, que siempre ha tenido mucho éxito y mucho interés entre los asistentes y ahora viene renovado con muy buen producto. Tenemos el circo Ataide, que se va a presentar en el domo, con una producción también muy diferente, porque como ya no pueden usar animales, el giro que le están dando resulta una nueva modalidad de circo. Será que será, estando dentro de la feria, gratuita la entrada. Y muchos aportativos, los alegrifes, los teatros andantes dentro de la feria. Es una garantía que todos los que asistan se van a divertir y les va a gustar. Una feria totalmente familiar e incluyente, por supuesto tiene accesos especiales para gente con discapacidades especiales. Sí, los asistentes con capacidades diferentes no pagan boleto de entrada. Los niños y los adultos mayores tampoco pagan entrada. Bueno, se encuentra con nosotros Rafael Armendariz Blasquez. ¿Qué queremos que nos platique sobre las caravanas que se están llevando a cabo para la promoción de esta edición 2016? Les puedo adelantar que vamos a estar en siete estados de la república. Este viernes empezamos en Zacatecas, luego seguimos con Distrito, Aguascalientes, Guadalajara, León, Monterrey. Y también vamos a visitar las cabeceras municipales, también porque la instrucción de nuestro gobernador ha sido que esta feria es de todos los potosinos y vamos a estar en Río Verde, Valles y Matehual. ¿Qué actividades se estarán llevando a cabo para esta promoción? Las actividades es un formato como el que presentamos hoy con un video promocional de nuestra Feria Nacional, los programas del Teatro del Pueblo, los programas del Palenque, de todas las actividades y atractivos que hay gratis para la gente y sobre todo nos acompaña la reina y en algunas ocasiones las princesas. Pues me acompaña Francisco García, él es de Atracciones García, que estará aquí en la FENAPO 2016. Cuéntanos un poquito de las sorpresas que vienen para los potosinos a disfrutar en los juegos. Claro que sí, es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Este año, como cada año traemos un sinfín de novedades. El año pasado trajimos una torre de caída libre de 80 metros, traída directamente desde Alemania. Este año traemos una Rueda de la Fortuna gigante de 45 metros de altura. Traemos al Ratón Loco, que es una montaña rusa totalmente nueva. El Sky Flyer, que es igual una torre de 40 metros, pero va como en sillas voladoras. Son tres juegos y la torre que ya estaba el año pasado, que pues fue la sensación, fue la sensación. La gente se quedó, pues ahora sí que con ganas de volverse a subir este año. Bueno, pues para todos aquellos que les gusta tener un poquito de adrenalina, Atracciones García se caracteriza por tener juegos para los más pequeñitos, hasta para los más grandes y aventureros. Claro que sí, pues como te digo, como cada año traemos juegos para todos los gustos, para todas las edades, con precios muy accesibles. Yo creo que le debemos mucho Salinas Potosí y es por eso que también vamos de la mano con eso, con diferentes promociones. Nos traemos el Garci Bono, que está en la venta, en diferentes establecimientos, aquí en San Luis Potosí, en empresas. Pero la verdad es que son empresas muy accesibles, ya lo controlamos a través de una tarjeta electrónica, en donde tú vas cargando tu saldo, se lo puedes dar a tu hijo y ya tu hijo lo va gastando como, pues ahora sí que al juego de su preferencia. Me encuentro con Estefanía Primera, ella es la actual reina de la Feria Nacional Potosina, en su edición 2016, quien nos tiene una invitación para todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, los espero a todos en la Feria Nacional Potosina. Va a ser la edición del 12 de agosto al 4 de septiembre. Es un evento totalmente familiar y bueno, ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Y bueno, fue así como se llevó a cabo la presentación oficial de la Feria Nacional Potosina en su edición 2016. Yo soy Ana Reina Ríos. Yo soy Etna Hernández y ya saben, no se pierdan de esta gran fiesta. A partir del 12 de agosto hasta el 4 de septiembre, los invito a visitar la página de planoinformativo.com, a visitar nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.